Música En el TEC-NM Campus Hopelchen estamos comprometidos con el medio ambiente y su entorno para lograr una mejor calidad de vida. Música Por ello nos unimos y apoyamos la iniciativa Espacios 100% Libre de Plástico de un Solo Uso. Música Con el objetivo de crear conciencia entre nuestros estudiantes y personal sobre la importancia de lograr un cambio de hábito que disminuya el deterioro de nuestro entorno y generar conciencia de la importancia de esta iniciativa. Música Poniendo en práctica acciones que ayuden a reducir el impacto negativo del plástico de un solo uso en nuestras instalaciones y en nuestra sociedad en general. Todos somos TEC-NM. Música Música Música